Bueno, esta es nuestra sexta vez, si no recuerdo mal, aquí en Colombia. Siempre que hemos venido hemos tenido muy buen recibimiento y muy buena acogida. Además hemos tocado en sitios muy diferentes los unos de los otros. Hemos tocado desde garitos pequeños hasta el rock al parque. Y para nosotros es un privilegio poder repetir casi año a año desde que vinimos la primera vez aquí en Colombia, ahora presentando Mismo Sitio, Distinto Lugar, porque el público ha tenido con nosotros un trato muy cariñoso y bueno, tanto público como medios, como la propia Radeónica, la radio, las teles. Mismo Sitio, Distinto Lugar nace realmente como un punto de inflexión a lo que llevamos haciendo hasta el momento. Es un disco que lo que pretendía desde el principio y desde las primeras decisiones que tomamos era romper con todo lo que habíamos hecho y como, sobre todo a nivel compositivo, habíamos planteado antes los discos. Para nosotros 23 de junio ya es una fecha especial, pero antes del lanzamiento del disco, 23 de junio es la noche de San Juan, por debajo. En España es una fecha muy celebrada, sobre todo en el Mediterráneo, y es una fecha en la que se quema todo lo malo y se desea todo lo bueno. Y entonces la canción nos gustaba mucho además, que estaba justo en el medio del álbum, y era una especie de paso de rito, como de paso de un sitio a otro en el que dejas atrás lo malo y visualizas lo bueno que viene por delante. Nosotros llevamos ya 20 años de carrera y es cierto que cuando empezamos formábamos parte de todas esas bandas que de manera independiente tienen que salir adelante porque no teníamos disquera. Tuvimos que hacer nuestra propia disquera, que es Pequeño Salto Mortal, con la que seguimos trabajando a día de hoy. Y bueno, teníamos una manera de llevar la música a la gente que quizá tenía más que ver con los medios habituales de radio, de ir de boca a oreja y de ir moviéndolo por otros canales. Aprendimos a manejar las redes sociales al tiempo que se desarrollaron. Quizá la inmediatez con la que se buscan los resultados y con la que se consume y se ofrece ahora la música puede ser un condicionante a la hora de componer y de cómo mostrarla. También por otro lado creo igualmente que aunque esto sea así y haga tener a muchos artistas un desarrollo como bastante continuo y estar casi todo el tiempo con alguna canción nueva o algo que ofrecer nuevo, creo que también al final sigue siendo importante y creo que imprescindible que al final todo se junte en un álbum de larga duración que suele ser lo que justifica al final las giras y la música del artista en directo. Hemos dado mucha importancia a preparar bien las canciones, entender los repertorios casi como una obra en sí en la cual te están narrando algo y no de forma fragmentada. Es un conjunto, desde que empieza la primera canción hasta que termina el concierto, todo el input que sea visual o sonoro forma parte del mismo trabajo. Entonces para nosotros lo trabajamos con la misma importancia que la música. Bueno, nuestro futuro más inmediato es seguir con la gira del mismo sitio y distinto lugar. Después volvemos a España para seguir la gira por allá. Estaremos en Estados Unidos, Alemania y en fin, la rueda sigue girando y es una aventura muy emocionante pero también es verdad que muy absorbente también. Así que esperaremos a que se pare el tío vivo para seguir con otros proyectos que de todas maneras siempre estamos tramando porque somos gente muy inquieta.